Ok, vamos a continuar. ¡Ah! ¿Un boss, perro? A ver... ¡Buenas! ¡Upe! ¡Buenas! ¡A la madre! ¡Uy, qué pechado! ¡Ah, madre! ¡Que te ingresa me ha matado! Le hago... ¡Buen daño! O sea, está bien. Vamos a ver... ¡Qué patina! No hay que esperar... ¡O sea, no hay que esperar! ¡Hace unión a todos los que tienen una Grill. ¿Qué rato? Pac-Man Weir. ¡Hijo de puta! El picha daño que le hago con magia. Está jodido, perro. Estas jodido. Suave, suave. Se paró de dos patas. No, pero qué pegado. Aplica el puto chido, perro. Me quedé pegado. Come la polla. Uh, corazón de dragón. Y ahí está la gracia. Sin ensaxar. Ok. Y le vamos reivindando el kite. Hubieran puesto música de elevador, por lo menos. Yo se las tarareo. Ay, ya llegamos. Sí. Altos plató. Esto que es como la tercera zona del juego, ya. Desbloqueada. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 Me estorba en el mapa Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un par de lunitas Uy, que fichazo Uy, abrazo de oso Uy, está un poco loco este man ¿Cuántas lunas me dio? Mil restos Me dio muy poquitas, pero Nada por acá Ese es el elevador En teoría Este Ajá, creo que sí Ok Vamos a ver Allí hay otro mamulón de esos Hay dos mamulones de esos Pero siento que dan muy poquita XP Para la mierda que es matarlos Ya, se está dormido 1,111 runas y están muy duros Si estuvieran más fáciles de matar Yo digo, bueno, vale la pena matarlos O dieran más runas Más 2.500 tal vez Pero por 1.111 runas Me cago una puta Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? Oh, de un pichado me mató Estoy con marica, ¿dónde es él? Yo aquí, tranquilo, caminando ¿Qué tienes tú, amigo? Ruler mask Ruler rope Eso es de mago, con solo verlo Me voy a quedar con mi outfit Por el momento A ver ¿Qué es lo que haces, perro? A ver Hace una mega espada, perro Ah, está muy mamado este Este dragón ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mami, que he pegado Se fue Madre, pero metía Unos ostiones Pegaba duro el perro Hola 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 Gracias, aquí Sí, otras de Villaferro. Una más y puedo subir las botes. A ver, por allá hay cositas. De por ahí vengo. Por aquí veo algo. ¿Qué es lo que hay aquí? Loops Ruins. Pero no entiendo. ¿Ese dragón se fue porque se supone que es lo que tiene que hacer? ¿O porque falle en matarlo rápido? Ya te quito y fue puta. Porque si es un boss por tiempo, te cuento que está bien difícil matar a ese dragón por tiempo. Primero, porque hay que estarse curando. Segundo, porque lo mata uno de un golpe. Y tercero, porque no sé cuánto duró. Ok, unos tres, cuatro minutos ahí. ¿De que estás poniendo? Ahí está ¿Dónde estás, perro? Ya lo oí ¿Qué pasa? Ya se me hagan casi año maíz ¿Qué es eso? ¡Uy, madre! Me quita pena suelo. Vamos a poner el bicho. Es de mamulón. Me invocó el bicho ese que ya me iba a meter un dedillo. Ok, tengo otro death root para el bicheo aquel. Por el momento no voy a ir, claramente. ¡Ole, Perry! Voy a esperarme, a ver, también consigo otra. Entonces no va a ser tan necesario ir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, piedra. Hay otro camino, por acá. Es que ¿por qué este puto juego es tan grande, madre? Una gracia. Mount Gelmir. Voy a descansar aquí.